Se exhibe en Caleidoscopio Galería Taller la exposición denominada Anclaje en la Certidumbre, del artista comiteco Ángel Flores. Esta es una serie de 38 obras producidas con técnicas mixtas en donde podemos conocer un poco más de la perspectiva de este artista visual. Está compuesta de diversas imágenes realizadas con técnicas mixtas que va desde la tinta china, la acuarela, el acrílico, impresiones de computadora, collage, pues en una combinación entre estas técnicas cada una de las piezas. Esta exhibición contiene piezas inéditas del creador Chapaneco y otras piezas más creadas entre 2020 y 2021, en donde el artista nos comparte las técnicas y conceptos que más emplea. Hay piezas que están realizadas desde ya varios años atrás, pero que fueron, fue exhibido una sola vez, por así decirlo, tal es el caso de dos cuadros grandes titulado El Conejo y Armadillo. Esas piezas fueron hechas en el año 2013. De tiempo más reciente son estas piezas que vemos acá del género de poesía visual que realicé en el año de 2020. Por ejemplo, estas piezas que tenemos aquí a mi lado derecho son imágenes realizadas en el 2021 y en la siguiente sala hay dibujos y pinturas realizadas en el 2021 y 2022. Ángel Guadalupe Flores Ramírez es un artista plástico originario de Comitán de Domínguez. A los 18 años ingresó al taller de pintura impartido por el maestro Óscar Vázquez Gómez, premio Chiapas. Es técnico en artes plásticas y licenciado en artes visuales por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Asimismo, cursó la especialidad en educación artística en el Centro Morelense de las Artes. Yo soy orgullosamente de Copintán de Domínguez. Vine a estudiar la licenciatura de artes visuales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pero antes de eso me enseñó un gran y excelente pintor, el cual yo admiro mucho, pero pues que ya no está entre nosotros. El maestro Óscar Vázquez, que de hecho fue premio Chiapas en alguna ocasión. Y pues que él enseñaba en convivencia infantil y en la Universidad de Ciencias y Artes también daba cursos y talleres de dibujo y pintura. La obra de este artista se exhibe en el Caleidoscopio Galeria Taller. Este es un espacio independiente en donde se exhibe arte local chiapaneco principalmente. En este 2022 están por cumplir su primera década como proyecto. Pues la verdad estamos muy contentos, en esta ocasión nos presta su trabajo, ¿no? Confía en nosotros Ángel Flores, él es originario de Comitán y nos muestra esta exposición que se llama Anclaje en la Certidumbre. Sí, pues afortunadamente hemos tenido como bastante aceptación tanto con los artistas aquí de la ciudad, del estado y también hemos colaborado con artistas de otros estados como Oaxaca, Veracruz, Querétaro, la Ciudad de México, Monterrey. Entonces esperamos seguir teniendo como estas colaboraciones, ¿no? Y que más personas conozcan el trabajo que estamos haciendo aquí en nuestra ciudad, en Tuxtla. Esta exposición está abierta al público en general y la puedes encontrar en Caleidoscopio Galeria Taller, ubicada en Segundo Oriente Norte, 443, en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Al público en general, vengan, dense una vuelta, cada imagen pues es una visión personal de lo que hay en mi mundo interior, de lo que siento y pienso acerca de las cosas que me rodean, ¿no? Evidentemente no es una mirada así común o trivial, sino pues ahora sí que a través del lenguaje del dibujo, de la pintura, pues tratamos de expresarlo de una manera que coincida lo más posible con lo que siento. Para Alerta Chiapas, Erick Santomín.